Yo, sí, tú me quedas cuando te quedo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tu luz en calcón Y nadie importa lo que me diga si yo te quiero, si yo te amo Por eso grito a todos, por eso grito a todos Si tú estuvieras cuando te quedo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tu luz en calcón Y nadie importa lo que me diga si yo te quiero, si yo te amo Por eso grito a todos, por eso grito a todos Que tú eres mi tesoro 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 Que tú eres mi tesoro